y cualquier cosa no le dica. Hoy vamos a empezar a revisar lo que tiene que ver con la implementación del sistema de archivos. Lo que hemos visto antes tiene que ver con una visión lógica, es decir, una visión del usuario, de lo que son los archivos y lo que son los directorios. Y cómo se puede navegar en los directorios con rutas de acceso absolutas, rutas de acceso relativas, etc. Además hemos visto que el sistema de archivos debería ofrecernos una serie de comandos o funcionalidades para crear, borrar, editar, modificar, etc. tanto archivos como directorios. Es lo que hemos visto hasta la anterior clase. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con cómo se implementan físicamente los archivos dentro del sistema operativo. Vamos a considerar para la implementación de archivos que hay un concepto llamado bloque. El bloque es un conjunto de sectores. Vamos a hablar sobre esto en los discos duros, es la mejor forma de diferenciarlos, pero un disco duro cuando viene formateado de fábrica, vamos a tenerlo de esa forma, tiene un formato físico, tiene 512 bytes por sector. Entonces, tiene un montón de celdas cuadriculadas, si quieren, una forma de verlo, y cada una de esas celdas tiene 512 bytes. Eso vendría a ser el formato físico. Y los sistemas de archivos agarran un grupo de esos bytes y le llaman bloque, en el caso de un sistema Unix. Si en el caso de un Windows lo llaman cluster. Si se agarran un grupo, pueden ser... Vamos a intentar... Creo que tengan una buena idea. El problema es que no tengo un pendrive a mano, porque necesito formatear o intentar hacerlo. No, no estoy agarrando. A ver, a ver, a ver. No, vamos a ver eso mañana. No hay problema. Bueno, nos quedamos un poco en la teoría de hoy día. Entonces, un disco duro tiene una serie de celdas, una cuadrícula, que vendría a ser el formato físico, y cada una de las celdas de esa cuadrícula, de esa patriz, si quieren, tiene un tamaño de 512 bytes y se llama sector. Entonces, los sistemas de archivos lo que hacen es agarrar un conjunto de esos sectores y llamarle bloque o llamarle cluster. En este caso, en el texto vamos a seleccionar más como el término bloque, porque casi toda la bibliografía que maneja un grupo de bytes, un grupo de sectores, perdón, siempre habla de bloque. Entonces, tenemos un disco duro como una secuencia de bloques, que normalmente es un tamaño fijo. 512 bytes es el sector, pero podemos tener dos sectores con un bloque de 1024, o tener cuatro de 2048, o tener ocho de 4096, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener bloques que nos puedan permitir guardar la información. ¿Qué es un bloque? Yo tengo un archivo de un byte, ¿qué espacio va a ocupar? ¿Alguna idea? Tengo un archivo de un byte, ¿qué espacio va a ocupar? Va a depender, perdón, ¿querías decir algo? Adelante. No, nada, nada, nada. Ya. Si el archivo pesa un byte, tiene tamaño de un byte, ¿cuánto ocupa un disco va a depender de qué tamaño es el bloque del disco? Es decir, ¿cómo ha sido formateado ese disco? ¿Cuál es la estructura del sistema de archivos de ese disco? Suponiendo que la estructura sea 4K, 4.096 bytes cada bloque, el archivo de un byte va a ocupar 4K. Un desperdicio total de espacio de disco. Si el archivo ocupa 512 bytes, o sea, lo que es un sector, su bloque es 512 bytes, un archivo de un byte va a ocupar 512 bytes. Ahora, ¿de qué tamaño deberían hacerse esos bloques? Más, menos, más, 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 más sectores, menos sectores. Vamos a ver más adelante en el mismo tema. Pero la idea está, tenemos bloques, y un bloque puede ser un sector, o pueden ser varios sectores en forma conjunta. La idea es, ¿cómo almacenamos los archivos considerando esos bloques? Tenemos varias formas de hacerlo. La forma más simple se llama asignación contiguo o adyacente, donde lo que estamos haciendo es, por ejemplo, el archivo A, si se fijan aquí, esta es una tablita de asignación de archivos, el archivo A empieza en el bloque 2, y tiene un tamaño 3. Entonces, nos vamos al bloque 2, y los tres bloques que están contiguos corresponden al archivo A. Podemos ver en el archivo D, que empieza en el bloque 30, y tiene dos de tamaño. Vamos al 30, y pues responden los dos bloques contiguos al archivo D. No existe en este esquema, por ejemplo, una parte de un archivo que está en el bloque 1, otra parte del archivo que está en el bloque 17, y otra parte del archivo que está en el bloque 34. En este esquema, todo se asigna en forma contigua. ¿Qué dificultades podríamos tener de esa asignación? ¿Alguna idea? Al modificar el archivo inge, si crece más, tal vez. Ya. ¿Qué pasa si, por ejemplo, vamos a ver algo que está en forma contigua? Bueno, aquí el 2, 3, 4 está ocupando, el 5, 6, 7 no está siendo ocupado, el 9 hasta el 13 está ocupado, el 14 al 17 está libre. Entonces, aquí nos da la opción, por ejemplo, este archivo B, que es del 9 al 14. El archivo B empieza en 9, tiene tamaño 5. Suponiendo que crezca, tiene espacio, entonces puede crecer al bloque 14, al bloque 15, al bloque 16, al bloque 17. ¿Qué pasa si está en el bloque 17 y necesita crecer más? Ya no podría crecer. Tendríamos que moverlo a otro espacio donde tengamos todos los bloques disponibles. Porque un archivo es un bloque continuo, el tamaño que ocurre. Suponiendo que cada uno de estos bloques tenga un K, la manera más simple de hacerlo, ¿qué bien? ¿Para qué debe ser? Tiene uno, un K, y mi archivo pesa 50K, obviamente, como dice el texto, se le va a asignar 50 bloques consecutivos. ¿Qué pasa si pesa 49.5K? ¿Cuánto se le va a asignar? ¿50? 50. No se puede dividir. Vamos a tener fragmentación interna, sí, pero no se puede hacer nada. Y aquí no se puede ni siquiera reutilizar. El bloque es algo que no se puede reutilizar. Si un bloque que tiene 4K ocupamos un byte, 3.99K, es fragmentación interna que no se puede reutilizar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener una asignación contigua? De que el cabezal de lectura del disco duro se ubique en el primer bloque y en forma contigua recorre cuántos bloques le está diciendo la longitud. Es decir, la lectura es mucho más rápida. No es lo mismo que, por ejemplo, el cabezal se ubique en bloque 1, luego salta en bloque 7, luego al 16, luego al 29, luego al 32 y termina todo el archivo. Ha hecho muchos recorridos y ha movido demasiado y obviamente la velocidad de recuperación del archivo ha sido muy lenta. Entonces, la asignación contigua es la más práctica. ¿Qué dificultades puede tener? ¿Qué dificultades puede tener? Vamos a suponer que todo está lleno. El archivo A ocupa 3 bloques. Fíjense, el 2, el 3 y el 4. Todo está lleno. Y borro el archivo A. Significa que tengo 3 espacios contigus libres. Y entra el archivo F que necesita 4. No puede entrar porque solo tengo 3 libres aquí. Vamos a suponer que tengo 3 libres aquí y 3 libres al final. En suma son 6. El archivo F necesita 4. Pero no puedo colocarlos en forma discontinua. Tienen que ser bloques continuos. Dificultad. Vamos creando huecos inutilizables. Fragmentación externa. La ventaja, lectura rápida. Los discos duros no tienen esta forma de asignación. ¿Qué dispositivo tendrá esta forma de asignación que todavía se utiliza? ¿Alguna idea? Los CD's, los DVD's, los Blu-ray's. ¿Se han dado cuenta cuando queman un CD dividido Blu-ray que empieza de la parte interna de esa de ese hueco que tiene el centro empieza a abrirse hacia el exterior del CD o la parte anterior? ¿Qué es lo que se quema en la mitad? Va a ir ocupando, va a notarse un color diferente hasta la mitad del CD. Si va aumentando más información, va a ir aumentando hasta llenar el CD de adentro hacia afuera. Lo hace como una espiral. No importa que en una sesión borremos los datos anteriores y pongamos datos nuevos. Jamás vamos a recuperar todos los bloques contiguos que ya se han usado. Podemos inutilizarlos, es decir, la tabla suponiendo que borre archivo A archivo B, en mi tabla ya no va a aparecer archivo A archivo B y va a empezar en archivo C, pero la información que está en el archivo A está ahí. No la puedo reutilizar, es fácil. Y solamente puedo acceder a partir del archivo C, como en este caso. C, D, y E y estos dos estarían inutilizados. Eso es lo que pasa con un C, dividido por los reyes. Utiliza en este esquema. ¿Está claro? Sí, dije. Existe la asignación por lista enlazada. La easy chain significa aquí, por ejemplo, tengo los bloques. El bloque físico 4, el bloque físico 7, el bloque físico 2. Si hago una relación con esto, tengo el bloque físico 4, el 7 y el 2. ¿Verdad? Vamos a suponer los libres. Entonces, aquí no necesito manejar algo en forma contigua, sino que mi bloque 4 me está apuntando al bloque 7. El 7 al 2, el 2 al 10 y el 10 al 12. Y el 2 me dice que he terminado el archivo. Por lo tanto, estos 5 bloques se pueden ubicar en cualquier lugar del disco. Es una ventaja porque aquí ya no hay fragmentación externa. Puedo aprovechar el hueco más pequeño que tenga para construir la información y también para reconstruirla. ¿Cuál es la desventaja? ¿Qué puedo reconstruir? Necesito el primer bloque. El primer bloque me apunta al segundo. Agarro el segundo, me apunta al tercero. Agarro el tercero, una, apunta al cuarto, el cuarto ochinto y termina. Entonces, el mismo bloque de información, vamos a suponer 4K bytes, contiene datos y contiene el índice al siguiente bloque. Me está apuntando al siguiente bloque. Por eso es lista enlazada. Entonces, es desventajoso porque estoy perdiendo espacio dentro de mi bloque de disco para ocupar también el índice que me está apuntando al siguiente bloque. Una mejora de esto se llama asignación por vista enlazada empleando un índice. Y es la famosa FAT tabla de asignación de archivos. Fail allocation table. ¿Cómo funciona FAT? Es una tabla que está mostrando en la columna todos los bloques físicos que existen y aquí me va apuntando con un índice dónde empieza el archivo. Por ejemplo, el archivo A empieza aquí y aquí esta tabla me dice que el siguiente bloque es el 7. Voy al 7. El 7 me dice que el siguiente bloque es el 2. Voy al 2. El 2 me dice que el siguiente bloque es el 10. Voy al 10. El siguiente bloque es el 12 y el 12 me dice que termina el archivo. Entonces, yo tengo una tabla índice que me está diciendo dónde tengo que buscar y ya me encargo de recuperar el bloque 7, el bloque 2, el bloque 10, el bloque 12 y tengo el archivo completo. Entonces, aquí el inconveniente era que cada bloque me estaba apuntando al siguiente bloque. Tenía que leer por un lado el dato y por otro lado el índice para ir al siguiente bloque. Mientras que aquí tengo una tabla adicional. Esta tabla adicional me permite saber para el archivo A qué recorrido voy a realizar. Para el archivo B empiezo en el bloque 6, por ejemplo, y el 6 me apunta al 3. El 3 me apunta al 11. El 11 me apunta al 14 y el 14 me dice final de archivo. Puedo reconstruir mi archivo. Esto es fácil y parece más interesante. ¿Utilizo todo el disco? Sí. ¿Mis archivos pueden estar diseminados por todos lados? Sí. ¿Cuál es la desventaja? Velocidad de recuperación. Cuantos más bloques ocupe para un archivo y que estos estén totalmente discontinuos, no estén en forma contigua, el cabezal va a tardar mucho más en recuperar. Va a ser lento. Pero es un esquema que se usa todavía. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Esa tabla que apunta a todos los archivos para reconstruirlos, ¿en qué lugar se encuentra dentro de la misma memoria? Disco duro. En el disco duro en el primer sector vamos a ver más adelante. Se divide en la primera parte es el boot, master boot record y luego tenemos una tabla FAT y una tabla de directorio que todavía no hemos visto. Porque fíjense que esta tabla le está diciendo dónde están los bloques de un archivo y hay algo que me dice el archivo A empieza aquí pero entonces me falta este algo. El archivo B empieza aquí me falta este algo. En la práctica son dos tablas. Esta es la tabla FAT donde me permite reconstruir los archivos y me falta la tabla de directorio donde está el archivo y que me diga empieza en el bloque 4. El archivo B empieza en el bloque 6. Eso me falta todavía. ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. Ok. Eso es cómo ha empezado BOS y Windows ha estado hasta las versiones casi XP. Hasta Windows Millennial Edition todavía ha manejado FAT y luego desde XP se ha manejado en ETCS como otro sistema de archivo que ha mejorado esto y vamos a ver por qué ha tenido que mejorar porque es pésimo FAT es pésimo ahora pero bueno en su época era lo que teníamos. La contraparte Unix se llama Nodo Índice y se maneja de esta forma iNodes los iNodes tenemos las direcciones de disco un iNode nos está apuntando aquí está la lista de los archivos si quieren a bloques diferentes si el archivo es muy grande va a ocupar un bloque de interacción triple significa que una parte va a apuntar a la otra y a la otra y se va a recusar el archivo si es mediano se va a utilizar un bloque de interacción doble si es sencillo si es pequeño va a ocupar un bloque de interacción sencilla entonces en función del tabano del archivo vamos a tener formas de reconstruir donde está la ventaja de esto es que estos bloques de interacción triples son en forma contigua o sea va a ocupar un espacio contiguo los bloques de interacción doble también y los sencillos también si el archivo es pequeñito va a ocupar algo simple para recuperar si es mediano va a ocupar un tamaño más grande en el bloque para saber dónde está pero en forma contigua y si es muy grande va a ocupar también un espacio contiguo es como estaríamos reservando espacios para archivos grandes archivos medianos y archivos pequeños a diferencia de FAT que no importa si es grande pequeño o mediano va a ocupar los bloques que tenga que ocupar en los espacios que tenga que ocupar y que puede ser totalmente disperso ¿está bien? esto es nuevo sin dice llorques todos los sistemas tipo UNIX utilizan este esquema lo que nos falta son los directorios es lo que les decía por ejemplo para FAT necesitamos el directorio de OS o directorio FAT donde aparece el nombre del archivo la extensión del archivo fíjense que apenas tiene 8 caracteres así empezamos como se había hecho cuando veamos cómo funciona FAT por dentro este es el esquema genérico del FAT pero FAT32 vamos a ver que han tenido que ser cambios para adecuar los nombres de archivo aquí el nombre tiene 8 y la extensión tiene 3 luego el elemento importante primero el número del bloque entonces aquí voy a tener archivo A bloque 6 creo que era eso archivo A dando bloque 4 archivo B bloque 6 eso tiene que apuntarse aquí archivo A en la primera fila con su extensión respectiva y aquí bloque 4 una segunda fila archivo B y aquí bloque 6 entonces se va a cargar en RAM en memoria del disco duro esta tabla de directorios que me dice dónde están los archivos y dónde empiezan y también esta otra tabla de archivos que me va a permitir reconstruir el archivo entonces yo estoy buscando el archivo A por ejemplo voy a revisar la lista de directorios busco el archivo A y me dice empieza en el bloque 4 una vez que tengo la información del archivo A que empieza en el bloque 4 voy a la tabla FAT y mi tabla FAT me ubico en el bloque 4 mi bloque 4 me apunta 7 el 7 al 2 el 2 al 10 el 10 al 12 y el 2 me dice que termina entonces aquí tengo toda una trayectoria que tengo que recorrer en el disco duro de acuerdo a los bloques que me está pidiendo para reconstruir el archivo A y subir la memoria ¿está claro cómo se hace esto? ¿está claro? la nueva noticia es que FAT ha empezado con volúmenes de disco muy pequeños D1S tenía discos duros los primeros que nos han llegado han sido prácticamente de 10 megas los disquets tenían 360k de tamaño las máquinas que han llegado han empezado a trabajar normalmente con discos de 360 luego han aparecido discos más pequeños de 720k y luego de 1.44 megas y cuando han empezado a ponerse un poco más económicos los discos duros eran de 10 megas entonces volúmenes muy pequeños en ese sentido ahora en su época no había cómo llenarlos ni siquiera un disquets se podía llenar imagínense entonces ahora que los pendrives utilizan FAT ¿de qué tamaño son los pendrives? ¿alí va a dar tranquilidad? ¿anualmente? hay pendrives de 128 gigas no conozco un pendrive de 1 tera todavía los pendrives vienen preformateados con FAT 32 principalmente porque todos los sistemas operativos los reconocen es un sistema de archivos ya no propietario si bien ha nacido con DOS ahora ya se ha hecho por el tiempo de obsolescencia se lo ha hecho un poco genérico y todos los sistemas operativos implementan FAT reconocen FAT es por eso que un pendrive puede funcionar en cualquier sistema de archivos para copiar archivos el detalle está que si yo tengo mil archivos ¿cuántas entradas tendría esta mi tabla? en mi pendrive tengo mil archivos no importa de qué tamaño de pendrive ¿cuántas entradas tendría esta tabla de directorio? mil tendría archivo 1 empieza en el bloque tantos archivo 2 empieza en el bloque tantos archivo 3 etc archivo 1000 empieza en este bloque tendría mil entradas considerando que mis archivos tienen un nombre igual o menor a 8 8 caracteres considerando eso tendría mil pero vamos a suponer que mis archivos son ligeramente grandes y se dividen en cuatro bloques todos entonces si aquí tengo una tabla con mil entradas ¿de qué tamaño sería esta tabla FAT? ¿cuántas entradas tendría? cuatro mil si cada archivo en promedio necesita cuatro bloques tendría cuatro mil que me permitiría reconstruir un archivo yo para utilizar un archivo de ese pendrive voy a colocar el pendrive en la máquina voy a tener en RAM una tabla con mil entradas y una tabla con cuatro mil entradas ocupando RAM para recuperar un archivo para hacerlo más para buscar el número de teléfono de una persona voy a tener toda la guía telefónica de Comteco para buscar el teléfono de una persona eso es FAT vemos lo que es Unix a nivel de directorio Unix carga una tabla pequeñita que vendría a ser el directorio principal así que va a tener como seis o siete entradas de nombres de archivo les muestro voy a compartir un poco más creo que está funcionando bien el internet y no nadie se ha quejado todavía ¿se puede ver mi pantalla? ahora sí ok estoy mostrándoles la terminal si coloco PW estoy en el directorio principal coloco el S y tengo cuatro ocho doce dieciséis entradas en el caso de macOS tiene dieciséis entradas esta sería la cantidad de entradas del directorio principal aquí yo no puedo aumentar nada esto es las dieciséis el directorio principal en el caso de Windows a ver el Windows por defecto voy a ver si puedo subir un Windows se puede ver Windows si aquí tengo el disco C en el caso de Windows tengo archivo programa dos vamos a suponer que esto no puede estar no puede estar no puede estar este sí tiene que estar este sí tiene que estar este tiene que estar este tiene que estar por defecto cuando se instala un deud debe tener cuatro o cinco entradas en el directorio principal lo malo de Windows es que yo puedo poner todo creo que se lo puede llenar porque el esquema que maneja Windows como sistema de archivos no controla su directorio principal mientras que Unix sí entonces para Unix es importante que la cantidad de entradas del directorio principal sea pequeña entonces en Unix yo voy a tener esas 16 entradas que les he mostrado y cada una de esas entradas me va a abrir la posibilidad de jalar otra tabla y esa otra tabla otra tabla y otra tabla y otra tabla en la práctica si yo quisiera buscar un apellido vamos a poner aquí de los que están presentes Ledesma por ejemplo quiero quiero saber el teléfono de Jorge Ledesma en el caso de FAT tendría toda la guía en RAM para buscar ¿qué tendría como analogía en el caso de Unix con un nuevo síndice? ¿qué tendría en RAM? en esta pequeña tablita ¿qué es lo que tendría? ¿las iniciales? solo el alfabeto así que tendría una tabla con 23 o 26 entradas y de I buscaría la L y en función de la L se me cargaría otra tabla que corresponde solo a la L y tal vez a la L E podría ser LA, LE, LI o L1 por ejemplo porque no hay otra forma de mezclar a menos que sea LL la L de nuestro idioma entonces tengo seis posibilidades si estoy buscando si estoy buscando la L le va a cargar una segunda tabla entonces en función de lo que yo busqué voy a tener muy pocas entradas cargadas en RAM aquí tengo un ejemplo estoy buscando el archivo mailbox del directorio AST que es un subdirectorio del directorio user que es un subdirectorio del directorio principal ¿se entiende esto? este es el directorio principal slash subdirectorio user dentro de eso un subdirectorio AST y un archivo mailbox estoy haciendo esa búsqueda entonces ¿qué es lo primero que se carga en iNode? se carga el directorio raíz que les he mostrado las entradas esas 16 que he contado yo BIM DEF LI PTC etc. ¿qué estoy buscando? directorio principal user entonces el user me dice que corresponde a la iNode 6 el iNode 6 que corresponde a user se carga en un bloque en el bloque 132 así que el bloque 132 se pone en memoria se carga este otro iNode ahora este otro iNode me está diciendo que corresponde a director user dentro de user tengo que buscar AST busco AST está en el iNode 26 el iNode 26 se carga en el bloque 406 se carga en el bloque 406 y tengo todo lo que está dentro de AST y aquí encuentro el mailbox ¿cuánto de RAM he usado para buscar un archivo? muy poco tablas pequeñas ¿cuánto de RAM he utilizado para buscar un archivo? en FAT toda la cantidad de archivos que tengo más la cantidad de divisiones que tiene cada archivo en bloques la gran diferencia ¿por qué iNode subsiste hasta la fecha? ¿por qué Unix sigue teniendo el mismo sistema de archivos un poco modificado llamado de distinta forma por lo robusto que es? ¿por qué FAT ha tenido que cambiar? por la dificultad que les he mostrado entonces una cosa es un esquema como iNode como este muy eficiente y otra cosa es un sistema FAT que DBS manejaba muy ineficiente y cada fecha seguimos manejando entonces esta es la forma física que se implementa el cómo se va guardando la información cómo se recupera ¿está claro? ¿está claro? Sí, ingeniero Ok Nos quedamos un poco de tiempo de día